Sí es una dotación de medicamentos, es un stock inicial que estamos entregando como Ministerio de Salud a través de lo que es el Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer, con el apoyo también de lo que es el Programa de Enfermedades No Transmisibles. Es un lote de cinco medicamentos que estamos entregando, dos de ellos eran los de mayor urgencia o necesidad, el tema de las páginas, el tema de la mercaptopurina, que habíamos mencionado que ha sido un problema en cuanto a la importación de los medicamentos. Son aproximadamente 70 niños que reciben tratamiento en el Hospital del Niño. La inversión que estamos realizando es alrededor de 200 mil bolivianos. Con esos 200 mil bolivianos estamos incrementando, bueno, la inversión total que ya se ha hecho hasta este momento con este último stock es de 14 millones 655 mil bolivianos. Día a día, semana a semana aumentan los casos y hay casos de más pequeños como de más grandes. Tenemos adolescentes que están con casos muy críticos y tenemos menores de un año desde tres meses con cáncer. Es algo que para nosotros nos rompe el corazón porque no quisiéramos que vengan más niños, porque sabemos cómo es de invasivo el tratamiento y muchos no lo logran. Es muy difícil para un papá estar en esta situación porque es verlos morir a tus hijos, a tu hijo, que el día, hace una semana lo veías correr y ya no se puede ni mover. Los costos de quimioterapia son muy altos. Si no fuera por las donaciones que tenemos o por las fundaciones que nos ayudan, no podríamos llevar este tratamiento, no podrían llevar nuestros hijos. Porque hay medicinas que cuestan...